El sobrepeso es un tema que preocupa a la mayoría de adultos. Una alimentación balanceada no siempre es fácil de conseguir, pero para las autoridades del Ministerio de Salud, la preocupación aumentó en los últimos años debido al gran porcentaje de niños que sufren este padecimiento. La calidad alimenticia en menores de edad genera alarma, dice Violeta Menjí, barministra de Salud. Asegura que pese a las campañas que se realizan desde el año 2008, un 6% de niños menores a 5 años sufren de sobrepeso a nivel nacional. Tenemos elevada sobrepeso y obesidad, y eso también se llama nutrición. Hay que trabajar por disminuir el sobrepeso y la obesidad. Al ir creciendo, los jóvenes tienen menos supervisión sobre la calidad de comida que ingieren y el problema se agrava. Datos revelan que el 38% de la población estudiantil entre los 11 y 13 años de edad está sobre su nivel de peso ideal. Según la titular del Ministerio de Salud, ya se preparó una política de prevención alimentaria que se comenzará a implementar dentro de poco. Ya tenemos una política nacional de atención a las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la obesidad. Ya eso va en marcha, pero ustedes van a ir escuchando en el ambiente que vamos a ir aplicando unas medidas, porque ya llegó la hora de educar a la población. La obesidad se duplicó en Centroamérica y el Caribe en los últimos años. Padecimientos como trastornos metabólicos, diabetes, daños en la piel e incluso asma, se comienzan a hacer más recurrentes en los menores de edad. Pero los hábitos y costumbres alimenticias inician en casa. ¿Qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos sufran de alguna de estas enfermedades causadas por el sobrepeso? Que a veces la mamá dice, qué bonito el niño, ¿verdad? Porque está, ¿verdad? O que está muy delgadito. No, ¿verdad? Se está consumiendo muchas bebidas carbonatadas, entiéndase, muchas gaseosas. Mejor ponga agua en la refrigeradora en vez de poner muchas gaseosas, porque los niños y niñas están consumiendo demasiada azúcar con la gaseosa. El tema se abordó mientras el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud daban a conocer el método para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Aseguran que la desnutrición como contraparte es un problema que se está atacando con buenos resultados. Por primera vez se realizó un censo nacional de talla y peso en escolares de primer grado. Porque el censo se hizo como en 5.400 escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, y ahí se refleja que tenemos una disminución de la desnutrición crónica con respecto al año 2008, porque se toma quinquenalmente de una reducción del 42%. Garantizar una buena alimentación en los jóvenes es un trabajo que se debe realizar en conjunto, sostienen las autoridades. Para el 2017 se pretende atacar ambas partes, tanto desnutrición como sobrepeso, de manera más directa. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.